Una canción más, una canción más Dime que no, que si me voy no extrañarás a mi voz Que ya no te hace falta de mi calor Porque en solo un segundo esto se acabó Y no, contigo otra vez Y si, solo si quieres Una vez más, una canción más, un verso más Antes de no volver Si el amor se acaba, ¿tú dónde vas a estar? Si me voy mañana, ¿me vas a extrañar? Quiero que mi música te quede recuerdo Y que escuches mis canciones cuando te estés durmiendo Recuérdame, como la canción que a ti te gustaba poner Quiero que mi tinta quede sobre tu piel Que seas mi museo el que te va a componer Mis noches favoritas son contigo Me volví fanático de tu ombligo No sé si me crees lo que te digo Pero quiero olvidarte y no lo consigo No sé cómo hacer Mami, dime cómo hago para salirme de este vaivén Ey, ya casi se va a anochecer Y tú no me has llamado para preguntarme si estoy bien Dime que no, que si me voy no extrañarás a mi voz Que ya no te hace falta de mi calor Porque en solo un segundo esto se acabó Y no contigo otra vez Si, si, solo si quieres Una vez más, una canción más, un verso más Antes de no volver Antes de que no volvamos más por aquí Antes de que nos perdamos y queramos seguir Antes de que el tiempo nos juegue en contra Antes mami de que ellos nos reconozcan Una noche contigo a solas Mami escuchando mis rolas Riendonos y tomando polas Riendonos y quemando moñas Dime que no, que si me voy no extrañarás a mi voz Que ya no te hace falta de mi calor Porque en solo un segundo esto se acabó Y no contigo otra vez Si, si, solo si quieres Una vez más, una canción más, un verso más Antes de no volver Mami dime que no, que si me voy no extrañarás a mi voz Que ya no te hace falta de mi calor Porque en solo un segundo esto se acabó Y no contigo otra vez Si, si, solo si quieres Una vez más, una canción más, un verso más Antes de no volver Ey Una canción más Yo soy Blas Mateo Chisss Chisss Gracias.